Era una subida, eran unas gradas, y en esas gradas, habían ahí paradas conversando como cuatro flacas. ¡Suscríbete al canal! Oye, señora, ¿qué le pasa? Y la señora me dijo, hola, guapo, y yo, guapo. ¿A mí la tía? A mi casa, he peleado. Y la cosa es que viene y me agarra de la mano. ¿Quiere servicio? Yo voy. ¡No! ¡Señora! 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 ¡Esa es mi abuelita! ¡Esa es mi abuelita! ¡Ya me asusté, pe! Bruticido, ¿te acuerdas cuando lloraste con tu viejita X, la mafia? Así te voy a irse llorar cuando te reviente el chiquito. Y es que me dio en potencia de perder mi plata. ¿A quién no le duele perder su plata? ¿A toda esta gente? Y ayer me cansé de que me panen. Ese día creo que me robaron como dos mil soles, mil setecientos me robaron de gente en las gotas. Y puta, ya... Y yo ya no. Mi corazón ya decía, no. Diciendo, ya no me soporto. Tengo que llorar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Escúchame tu madre! Puta, gentita. ¿La cosa? ¡Ah, es el Mercado San Camilo! Ese patita sabe. Ese yo sayepes para cachar notillas ahí, pues. Gentita, es en el Mercado San Camilo. La cosa es que la tía me agarra y yo le digo, ¡No, Zenito, no! ¡No, muchas gracias, no! Y la Zenito, ¿Cómo que no, joven? Y la cosa es que con sus sueños me hacía así. ¡No, que no, yo no! ¡No, no! ¡Mauru, Mauricio! A su gérdico, el Tomy Gómez dejó 30 de gallitas. ¡La tía! Ahora los choros se han modernizado. La otra vez me robaron mi fono y me dijeron, ¡Yapé a 100 y salvas tu fono! Mintieron. Puta maravita, me han robado mi fono, mi iPhone 12. Todavía, todavía para recuperarlo le tienen que llavear 500 lucas al chorro. De hecho, oye, este iPhone humano está registrado en la NASA. Esta guada tú vas a venderlo tan en un solo. Mejor, dámelo. Te voy a llavear 500, el chorro. Y no. Puta. Y tal, tal, te voy a llavear. Te voy a llavear 500 lucas, ya está, hermano. Mira, ya, gracias. ¡Fum! Y se fue. Y yo, me robaron mi fono y 500 lucas. iPhone 12 Pro Max. Y yo me quedé. Pero hay un dios que todo lo ve. Uy, papi. Está roto comprarse 50, 50 soles de bingos. Está roto porque cada rato me está pagando, amigo. Ya, déjame contártelo, amigo. La cosa, gente, de que la tía me agarró y me hacía con sus sueños así. Y me hacía como el calabético. Sí, o sea, la tía sabía lo que hacía. O sea, me pasó sus sueños así. Y yo, ¡ah! Y yo lo vi de mi causa. La tía parece que tenía experiencia. Y yo, no, tía. O sea, no le dije, tía, amigo. No, muchas gracias, señorita. Puta, pero qué, la que me daban aquí, señorita, termino, la tía. Ya está toda demacrada, ya. Y ella decía, tenemos, tenemos, tenemos también acá mis chicas, y yo. Oh, no. Y mi causa, ¿qué es? Oh, qué chicas, qué chicas. Saca el micolino Rodolfo de los Bajardigans de Jovem de Estrellitas. Puta y los sifones lo venden por partes para repuestos. Sí, pero son cabones, creo. La cosa, gente, de que me dice, tengo mis chicas, señor. Y yo, 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 yo ni siquiera tenía un sueldo. Yo solo fui más porque lo queríamos hacer de un tal más inteligente del salón, porque él nos exigía, el pe. Y la cosa es que mi causa, ya, dile a qué chicas, señor. Y yo, ¿qué chicas, señor? ¿Qué haces? Y la cosa es que, puta, nos digan, ya, sirve. Y nos llevan la vuelta, mano. Estaba oscuro, ya eran las nueve, pero. Estaba todo oscuro, mano. Y ahí había, y era afuera de un hotel. Se iba afuera de un hotel y me dijo, pase. Y yo, no te voy a pasar, cabrón, estás huevón. Y la cosa es que, y la cosa es que, oh, tío, no me dejes sobre el hotel. Bueno, güey, no estás, no, esperemos acá afuera y quédate ahí nomás. Ya, ya, oye, y lo mandamos. Y la cosa es que, este, nosotros le dijimos a la tía, Tía, nosotros lo esperamos a cada vez que solo queremos que el peque de útero Pongan una bodián bonita Y la cosa es de que Mi patita inteligente Entra, y yo se lo veo por afuera Y ahí, era una subida Era unas gradas, y en esas gradas Habían ahí paradas conversando como cuatro flacas Y yo dije, chucha Pero no pasaba nada, causa Mejor me martillaba los huevos La cosa es que Y causa entra Y la tía solo nos cobró 50 lujitas Taque ricorino, Juan Manuel Ronceros Castro, dejo 25 estrellitas Buticito, metele un bono de 100 soles Al juego extra, yus megabytes Cuando te ganes tus 2k de soles Me agradeces, porfis Sí, hermanito, de ley, hermanito ¡Azumar, hermanito! Estás bendecido, hermanito ¡Azumar, hermanito! Ya dupliqué Al amo, se acabó el stream Ya que ya no da Ese es el ujo La cosa, mi gente De que, pucha, mi causa sale a los 15 minutos 15, ni 20 minutos, joder Nosotros estamos allá afuera conversando ¿Qué hostias hará pasada, hermanito? Yo le decía algo Le decía, mamá, pita ¿Por qué nunca has hecho esto conmigo? Nunca me has llevado al chongo Y somos amigos Nunca me has dicho Uti, vamos al chongo para que debutes Y mamá me decía Pero pensé, hermano, que tú y yo Es cachamo No, madre le confió No, no, no cacho Yo no me cacho con mi mano Puta, me agarró buenas placas No les he tocado el potito Digo, no, pero nunca Nunca le cachamos Digo, no, tampoco quiero Porque, eh, el papi ahí Está petando a Pesú La cosa, gente De que, de 20 minutos Sale, sale en la causa Puta, sale feliz Y se lo haga Así que una sonrisa Y nosotros tenemos La que fue, hermano Yo sobre todo Porque no me da policía Aperúne Un 10, un 10 Un 10 Un 10 por 10 Doscientos sentan Dos días Un 10 Puta, sí Este es el lindo más cao Que me ha tocado a la vida La cosa es que mi causa le dice Que cuando entró Dice que Él le dice Que no habían bonitas O sea, dice que solo había Cuatro flaquitas Y que De las cuatro O sea, no pasaba Solo que Habían dos Que tenían buen cuerpo Dice Y la cosa es que dice Que la religión Él le dijo Que tenga mejor cuerpo Dice que fueron O sea, dice que estuvieron Dice que la flaca Le puso que El jeven Así que la botina Y mi causa estaba así Que se le volteaban los ojos Y que ya que se quería venir Y la cosa es que Nos dice Que puta, hermano La flaquita muy chévere Me encantó muy bien Solo se volteó Y yo puta Y hermano Hasta ellas mismas Se la colocó Y puta Y nosotros lo habíamos emocionado Y nos dieron Putas felicidades, hermano Te queremos Y lo abrazamos Y luego Se le volvió a parar Lo abrazamos Los dos juntos A mí Y de verdad Nada Puta Yari Puta Dos mil soles, gentita Dos mil soles, gentita Pucha, hermano Pucha, no importa No, mentira, gentita No se le volvió a parar Es un chiste Que les hago Para que se divierten Pero ya, gente Esa es la única experiencia De el chongo Que se participe Porque no, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no